La caja de herramientas Familiarízate con el Saber es una iniciativa gratuita que cuenta con una versión actualizada del ICFES Tiene un Pre-ICFES para la prueba Saber 11 y que lo complementa con materiales de apoyo para acercar a los interesados al tipo de preguntas de estos exámenes. ¿Dónde se encuentra? Los contenidos de la caja de herramientas pueden ser obtenidos sin acceso a Internet de forma permanente, descargándolos en un computador o una USB. Están disponibles en ICFES.gov.co a través del banner principal o la pestaña Exámenes. ¿Cuáles son sus componentes? Son cuatro herramientas generales que se complementan entre sí. Practica. En esta sección encuentras una versión actualizada del ICFES Tiene un Pre-ICFES virtual, gratuita y que puedes consultar las veces que desees, la cual te permitirá responder diferentes preguntas y obtener un resultado que da cuenta de tu nivel. Los cuadernillos tienen preguntas de práctica y los ejemplos de preguntas explicadas. Hay, en promedio, 20 preguntas liberadas de pruebas anteriores con sus respuestas correctas. Conoce los aprendizajes. Podrás encontrar la información relevante en cada una de las áreas. Además, esta herramienta presenta datos importantes sobre la estructura general del examen. Refuerza. Con la estrategia Evaluar para avanzar ofrecemos distintas opciones para valorar los aprendizajes de la comunidad estudiantil de los grados 3 a 11 y los cuadernillos de valoración que incluyen preguntas por área y por grado. Conoce tus resultados. En esta sección encontrarás tres botones. El primero mostrará la importancia de los resultados. El segundo, un video con todo acerca del reporte de resultados. Y el tercero, te permitirá navegar por un prototipo que te acercará a la herramienta en la que consultarás tus resultados. Ahora que ya conoces cómo está compuesta la caja de herramientas y todos los contenidos que encuentras en ella de manera gratuita, te invitamos a que ingreses, practiques, refuerces y ganes confianza para presentar tu examen de estado.